Hola astronautas y el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal y el día de hoy te traigo como construir una cerca eléctrica para Craftman así que deja tu like, suscríbete y ahora si comencemos con el video Para construirlo vamos a hacer un hoyo hacia abajo, dos, que cura tres partes de la tierra dos hoyos hacia abajo, uno, dos, tres, cuatro ya que lo tengamos así vamos a excavar otra vez hasta que encuentren la bedrock cuando la encuentren así van a encontrar repetidor de redstone, colocan así y un comparador de redstone así lo activan y a los lados van a colocar una lámpara de redstone ahora van a llevar el redstone de aquí aquí y ahora para acá perfecto ahora lo que tenemos que hacer es llevarla para acá y que conecte acá arriba perfecto lo que queda por hacer es taparlo así pero hay que recordar donde están está aquí perfecto ahora donde están las esquinas vamos a colocar un dispensador colocan uno aquí otro acá uno aquí y otro acá solamente quedaría poner esto acá ya que lo tengan exactamente así van a colocar gancho y cuerda en las dos partes obviamente si la quieren más larga su cerca eléctrica pues la hacen más larga solo la alargan ok pero yo lo quiero hacer así como una tipo trampa ok estas son trampas para craftman eso se los estoy diciendo pero si quieren que haga más videos de trampas donde haga un top de muchas trampas para craftman hágamelo saber en los comentarios y dejando sus likes ajá continuemos vamos a poner hilo aquí y ahora hilo acá arriba ahí está ya que lo tengamos más o menos así lo que vamos a necesitar hacer es denme un segundo ajá lo que vamos a necesitar es agarrar la pusión de veneno para que haga como que el efecto que diga de daño instantáneo el efecto de que te estás electrocutando vamos a colocar varios marcos para ítems denme un segundo para que haya varias pociones de veneno listo ahora las rompemos y agarramos todas las pociones de veneno y adentro de los dispensadores vamos a ir colocando pociones de veneno dos tres y ahorita regreso cuando esté en supervivencia para que vean más o menos como queda aquí ya estamos en supervivencia pero esto es opcional si quieren como que taparlo para que no se vean los dispensadores pueden agregarle bloques de cuarzo que se vean bien miren aquí acabo de tocar la cerca eléctrica tengan cuidado con tocarla la verdad pueden proteger su casa de zombies animales y sus amigos ahora sí con esta trampa es imposible que su casa no esté protegida y ahora sí vean como queda y así es la trampa de la cerca eléctrica alguien intenta traer a su casa y obviamente mueren bueno nos vemos hasta la próxima los saludos un hermano para hermanos relámpago vamos a ver quién más un saludo para victoria blandino un saludo para deferent brasil 24 un saludo para alex gelio mar vamos a ver quién más vamos a ver quién más un saludo para un saludo para nazaret díaz un saludo para rey craft para panda 25 para santiago un saludo para victor daniel también para eduardo abad ivanes pandilla padilla un saludo para nico 356 para pablo rosas montes y también para pamela peña santiago david torres para luis carlos borseques ospina para carol c para raúl ramos santiago coraín para ale 224 para said muray para jefferson parraga para mateo cuevas salcedo para jener solís para omar del ángel un saludo para eylao un saludo para super wish para lucas benjamín para huicho jiménez jorge rodríguez vegaso cuate orduño para mario loguinos para lisa metelin para lucas vallejos vamos a ver quién más a ver un saludo para robert villanueva para valeria paloni un saludo para ian king vamos a ver quién más un saludo para oscar colmenares un saludo para elza mi gusto rivers un saludo para inri delgado un saludo para mat 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 copolis creo que se llama así un saludo para alex alexis daniel atzel castro reyes vamos a ver quién más para san bloic black zoom para saída alcántara de michael x dulce salazar alan flores vamos a ver quién más para it's carlos uno para bruno linatico para rancés o la puede hacer y sanami vamos a ver quién más para omar peña méndez un saludo para hola soy criara un saludo para el canal de saíd un saludo para el pataflaca asuncho un saludo para miguel ángel navarro y nisael abundido un saludo para black games para diki reina airán balán otro saludo para naudiu lebron vamos a ver quién más un saludo para alejandra segura un saludo para fer corona un saludo para elisap y grégate un saludo para lorena morales un saludo para jesús arce yolanda garcía vamos a ver quién más un saludo para amer lópez un saludo para jeremy un saludo para judith martínez vamos a ver quién más un saludo para andrea trejo francisco alderete frida sofía almaraz para john alex valencia para guillermo martínez vamos a ver quién más antonio gp alfonso hernández fer lego salmer brosaban para zorro craft hernández acosta para emmanuel gamer pro 09 para brean eduardo un saludo para keiri mata para kevin kein para luciana extremadoiro para diyer molpro christian peña wiver mauricio chacón ruiz para naomi chan para keila yarili agüero contreras para madzin kraft gamer para yurili fabiola camaro rincón para diana gómez para vato loco para emilia espinoza vera para dani drobolni creo que se llama así para melina adem para juel burrola para edgar cervantes para gael franco para superprimas las chicas para nicolás flores rayos para 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 dami gasto mamani para robocraft para andrea valentina kikilán para agencia vamos a vamos a ver vamos a ver quien más para olifaire para pablo jaime para iban valderas para camila vázquez para julia masariegos para ricardo 245 para tiago velastop para jordi velásquez de león para gampabul la chata prado para santiago david torres para huicho ruiz para aletxander santana reyes para matías mendoza para jose ruiz caguaza creo que se llama así creo que sí para yara fish para ana isabel najera vamos a ver quien más para maría luis andrea morales para harry x para milagros de patricia portal berenice para luis ribera para juan manuel vivanco para el ninja amg para brenda baez para ian josué gamboa para johan caral 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 oaxacal creo que se llama así para aleja mejía para jorge jose vargas vargas creo que se llama así para los pilotos para yair 23 cracks para kate pimentel para iñaki hernández de león raymundo lozano para christopher antoni para alejandro hernández para martín trujillo pérez para celeste aquino para elizabeth olivas para francisco jiménez para spiderman joaquín 88 un saludo para soy criss harías un saludo para william burdeño para valentín cabrera rafael salinas vamos a ver quién más para estela alcazar para paula y amilet cruz y eso yo lo sé